¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarnos de perros y cosas raras Y por favor comencemos con el vídeo ya Yo estaba tranquilamente jugando Fortnite Cuando de repente se me ocurrió una brillante idea de abrir la sala Se me unieron suscriptores normales Que me empezaron a decir Saludame harta y cosas normales Pero de repente se unió un suscriptor Y empezó a decirme Cosas súper extrañas Yo en ese momento me quedé en plan ¿Pero qué dice este hombre? Es imposible que haga esto en Fortnite Si estoy publicando este vídeo Es porque ha pasado algo muy tocho Yo no digo nada Simplemente digo que os quedéis hasta el final del vídeo Su canal lo vais a tener por aquí en la descripción Para que os suscribáis Y os enseñe un montón de cosas Ahora sí que sí Quiero 20.000 likes para la siguiente parte Todo el mundo ha suscrito con la camarita Y todo el mundo con el código La vida de Fortnite Que es un código súper gratis Y ya somos más de 30.000 personas con el código Así que chavales Muchísimas gracias por poner el código harta Y ahora sí que sí Y no lo has puesto Te mato Comenzamos con el vídeo Hostias Hostias Harta Harta Yo soy sub tuyo Yo soy sub tuyo Bro, bro, bro Cierra la sala Cierra la sala Hacemos los dos nada más Tengo algo súper épico Que no está en ningún otro lado Porque lo que vas a ver Es algo único, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo ¿Qué me quieres enseñar, Black Epic? No adivinas lo que tengo Que te voy a mostrar Armas exclusivas Que nadie tiene en el juego Del Battle Royale La verdad que es una isla Superhacker Algo guay Muy tocho Que nadie va a ver Que tú tienes una isla Donde hay armas Que nadie tiene en el Battle Royale Sí, amigo La verdad que sí, ¿eh? Vale, pues ¿Me puedes enseñar esta isla? ¿O quieres que te pague algo? 50 euros 100 Sube, sube, sube más Sube más Porque eso es algo épico Es algo épico Solo con decirte Solo con decirte eso Estas armas tienen aimbo Con eso ya Ya te da más hype Aimbo tiene las armas What the fuck Tienen aimbo 500 euros, ala Vale, 500 euros Vale, pues vamos al modo creativo Y después si quieres Te paso el dinero Si es algo épico, ¿eh? Si me vas a enseñar Una caca de vaca No me lo enseñes Ni te pago Porque no quiero perder mi tiempo Pero si va a ser algo De verdad épico Y que nadie haya visto Entre comillas Pues yo encantado de pagar Vale, ya estoy en el creativo ¿Dónde vamos? Aquí está mi isla Ah, vamos a tu isla Ah, que la has creado tú ¿Eres hacker o algo? No puedo decir eso, ¿eh? Creo que Pitcai enrastrea esto Ah, vale ¿De verdad? Que tengo miedo de meterme En esta isla Es que no me voy a meter Voy a entrar 3, 2, 1 Tengo miedo, tengo miedo Por favor Listo, acabamos con los emojis De diablito ¿Qué es esto? No, no, no Pongo que es una Vale, vale, vale Esto es una isla beta Es una isla beta Nadie entiende Dios, ¿qué es esto? Mira, mira Ha puesto emoticonos y todo Es una isla beta, ¿eh? Está en beta, chaval Me cago en la leche Sí, mira Estos emoticonos Sé que se podían poner Pero jamás lo había visto Mirar esta locura, chavales Esto no es nada Esto no es nada Para lo que viniste ¿Ya estás listo? Yo estoy listísimo Pero estoy flipando, ¿eh? Con los emoticonos Es una maldita locura Este castillo Este castillo ¿Este castillo lo has hecho tú? No, eso es algo confidencial Ven, vamos al castillo de Drácula Entra con los ojos tapados Tápate los ojos Tápate los ojos primero A ver No, no, si tengo los ojos tapados Tranquilo, pero es que no tengo ni idea De dónde estoy yendo A ver, ven Ven lentamente Ven derecho Voy, voy, voy Vale, vale, derecho Liente, caliente Dale, dale, más derecho Listo, ven, dale rápido Ven, vamos No, pero es que tengo los ojos cerrados ¿Los puedo abrir ya? Dale, ábrelos Cuando estemos llegando Te digo que los cierres Vale, vale, dale, dale Ey, ey, ey Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Hay algo tocho Tápate los ojos Vale, me tapo los ojos, ¿eh? Tres A ver Ojo, ojo que lo que vamos a ver Está de lo más De hacia abajo hacia arriba Que abajo están las tochas Pero arriba están aún las más tochas Dale, sigue lentamente A ver, lentamente, lentamente, lentamente ¿Vale? ¿Por aquí? Sí, sigue, sigue, sigue Mirad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿La puedo coger? No, no, no Dame nada Dame nada Que la quiero ¿Qué cojones? ¿Este arma? Quiero disparar con ella Tienes que esperarte Tienes que esperarte Yo te dije que primero la miraras No que la usaras, ¿eh? Ah, amigo Me cago Vale, a ver Yo te sigo Yo confío en ti, ¿eh? Pero por favor Dame algún arma ya, tío Ese arma lo quiero ya Quédate ahí, quédate ahí No, no, lo he visto Es el puto zapotrón Damelo, por favor Damelo ya Damelo ya Damelo ya No sé ni lo que estoy haciendo Dame el zapotrón ya Damelo, damelo, damelo ya, tío No lo puedo coger No lo puedo No sé dónde me he metido Pero acabo de ver Un lanzabazongas con dinamita en la boca Con un tiburón Te has saltado No seguiste las reglas No seguiste las reglas No seguiste las reglas ¿Me vas a dar las armas en este vídeo? No sé porque no seguiste las reglas Te dije que tenías que ir lentamente Vale, vale Al final me las das sí o sí Te lo prometo Damelas, damelas, damelas Ven, ven, ven Me cago en la leche ¿Qué es eso? Quítate Hombre, hostia ¿Esto qué es? Ah, vale Este es el arma de salvar el mundo Esta mola mucho, en realidad Vale, esta me la conozco, ¿eh? Es que yo nunca he jugado a salvar el mundo Pero esta al menos me la conozco Tampoco soy tan analfabeto en el Fortnite Eh, pero está muy chula, ¿eh? Esto no puede estar en el Battle Royale ¿Qué has hecho? Algo confidencial, ¿eh? Ven, sígueme Falta la última Falta la del bazooka este Que está súper chula Fijaros, es un tiburón con dinamita en la boca Imaginarles cómo tiene que disparar esto Esto está tochísimo, bro ¿Faltan cuántas armas faltan? ¿Una o cuántas? Falta una Pero obviamente Este no es la última Esta no es la única isla que tengo, ¿eh? Así que ¿Tienes más islas? Tengo más islas Y esas no son las únicas armas que tengo ¿Tienes más islas, tú? Para que me las des Voy a seguir las reglas Porque yo quiero probar esas armas En mi pecho ¿Qué hago? Chápate los ojos y sigue lentamente No me voy a tapar los ojos Pero mira Los estoy cerrando Mira, no veo nada Me pico aquí Lentamente Dale, sigue Sigue Sigue, sigue Mira, voltea a la derecha Voltea a la derecha Ábrelos Abro los ojos, ¿eh? 3, 2, 1 Hermano, ¿pero qué es este arma? ¿Qué es este arma? Pero si esto es lo más... ¿Qué? 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 ¿Qué has hecho? ¿Cómo has sacado esto? Mira, que tiene hasta válvulas Esto es un lanzacohete seguro Mira, te lo puedes agarrar por aquí O sea, increíble, chavales Mira eso Mira eso Pero yo tengo una cuestión ¿Me puedes ir dando arma por arma Para que las pruebe? Por fa Te digo A ver, yo te estoy pagando, ¿sabes? Y no es poco Dámelas, ¿no? Vale, porque me caíces bien Vamos acá afuera Vale, amigo Ya estoy preparado para que me des las armas Suelta una por una, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver ¿Estás listo? Estoy listísimo Suelta, suelta, suelta Quédate ahí pegado Hermano Hermano, que tengo Que tengo un misilando, dude Que tengo un misil ¿Rocket rider? ¿Pero se puede disparar con estas armas? No, 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 no Ni de coña, güey Ni de coña Porque te pueden dar Si este video llega a 20.000 likes Lo activas 20.000 likes Y disparamos las armas ¿Quieres ver la otra? Sí, 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 por favor A ver, júntate, júntate A ver, a ver Puto pepino Bro, mira esto Qué buena esta arma, ¿eh? Está súper épica Guay, me encanta, ¿eh? Me encanta Me encanta Es el zapotrón Este arma salió en la primera temporada Durante como una hora Y nadie lo utilizó Porque nadie jugaba en esos momentos Es una puta locura Y ahora mismo la tengo yo A ver, tienes más, ¿no? Me faltan tres Tengo más, tengo más A ver, júntate Ay, 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 ay Este arma Este arma es súper pepina Mira esto Si parece en el Call of Duty, bro Fijaros en este arma Es súper pepina Fijaros Ahí es una puta locura Esto si lo meten en el Battle Royale Si yo me meto en una partida Tengo que reventar a todas las personas, ¿no? Sí Eso que aún falta mucho, ¿eh? Como te digo Esa no es la única línea que tengo Que lo que viste Es una abreboca Ah, amigo Que esto es lo principal Para calentarme, ¿no? Sí ¿Cuál es la siguiente? Júntate, júntate ¡Dios! ¿Pero qué le has hecho? Uy, uy, uy Cómo brilla la oscuridad Esto sí que es de salvar el mundo Esto está pepinísimo Pero Esto Es que esto tiene que reventar una barbaridad Fijaros cómo brilla esto Que esto es una locura Me falta un arma, ¿no? Sí Me falta un arma, chavales Que es el lanzabazocas Con el tiburón Y la dinamita A ver Que es el que más ilusión me hace A ver Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pepino! Esto es como un lanzacohetes Pero imaginaos que como dispara Ahora mismo sale el tiburón Con la dinamita A ver A ver Yo te digo que lo dispares Como para que la gente vea Que no es fake Yo tengo miedo de disparar, ¿eh? No quiero que me lo bloqueen, ¿eh? No, no, no Paso a disparar en este vídeo Paso, paso, paso Que no quiero que me vanen Bueno, F por eso Mira esto Este arma es una locura Este ya ni te digo Este es una puta pepino Buah, esta zapotrona Es que tiene que reventar De un jecho Te toca la cabeza Y pum Muerto Y después está esta Que empieza a brillar Vamos Como si te deja ciego ¿Te gustaron? Me encantaron, hermano Son una puta locura Bien, te dije, ¿eh? Por eso te dije que expulsaras al otro Que estaba en la isla Ah, vale, claro, claro Para que no las viera Vale, vale Entonces 20.000 likes Y disparo las armas, ¿no? 20.000 likes Y además de eso Como te digo Esta no es la única isla Así que Pendiente Así que, chavales Espero que os haya encantado este vídeo Fijaros la cantidad de armas que tengo Aquí hay de absolutamente todo Así que, chavales Quiero 20.000 likes A todo el mundo suscrito Y ahora sí que sí ¡Adiós!